El Boletín Oficial de la Provincia publica hoy el anuncio del Ayuntamiento de Algeciras del calendario de contribuyentes para la cobranza de los tributos correspondientes al primer trimestre de 2023 para las tasas por prestación de servicio y utilización de los mercados municipales, instalación de kioscos en la vía pública y ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con la finalidad lucrativa. La publicación recoge la expresa especificación de plazos de ingreso, advertencias, medios y modalidades de ingreso y disposiciones generales de regulación. El periodo voluntario de pagos es hasta el 20 de marzo.